Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de experimentando y aprendiendo. En este vídeo vamos a aprender a cambiar la resolución de la pantalla de la Raspberry Pi si estáis conectados a ella mediante VNC Server. ¿Por qué? Porque es muy molesto. Vamos a meternos un momento a la Raspberry Pi. Me voy a meter a través de navegador web, del puerto 5800, que es el puerto que te ofrecen para meterte desde un navegador. Bien, un momento. Muy molesto tener una pantalla tan pequeña que te viene por defecto, ya que como veis al estirar no pasa nada. La pantalla no cambia. Sí que es verdad que si tenéis la Raspberry Pi conectados a algún monitor, la resolución que se os va a poner por defecto es la que esté en el monitor. Es decir, en ese caso no tendréis problema, pero si no la tenéis conectada a ningún monitor, os va a pasar esto, que la Raspberry Pi se os ve con una pantallita muy pequeña y al abrir cualquier aplicación ya es bastante molesto. Incluso algunas aplicaciones se salen de pantalla y no puedes muy bien manejarlas. Entonces, para ello vamos a abrir la consola para solucionar el problema. Lo que vamos a decir a VNC Server es que nos abra un nuevo canal con unas nuevas dimensiones de pantalla. Esto se hace mediante este comando, VNC Server menos Geometry, disculpen mi inglés. Las dimensiones que queráis poner, por ejemplo, voy a poner 1280 x 720 y ahora el canal que queremos abrir con esas dimensiones. Vamos a abrir el canal 1 ya que ahora mismo tenemos abierto el canal 0. Vamos a abrir el canal 1. Perfecto. Aquí te dicen cómo acceder a aquí, dónde está el nuevo escritorio. Vale, pues vamos a cerrar ahora mismo esta conexión y vamos a abrir la nueva conexión que hemos abierto. ¿Cómo? Pues a través de, si estáis conectados por el puerto 5900 porque estáis utilizando alguna aplicación de VNC, pues es simplemente poner 5900 más el canal que hayáis metido, es decir, sumarle el canal al puerto, como le hemos metido el canal 1, pues es simplemente ponerle un 1 al final. En mi caso 5801 ya que estoy desde la aplicación de navegador. Vale. Vamos a ver lo que pasa ahora, tras aplicar ese comando. Bien, como podéis ver, bueno, esto nos da un error pero no es importante. Las dimensiones de la pantalla han cambiado y ahora es mucho más cómodo. Puedes abrir la consola y el terminal, si queréis llamarlo terminal, y no tenéis problemas de espacio. Se puede trabajar mucho mejor ahora mismo. Otra cosa más. Os voy a enseñar otro comando, pues si queréis cerrar este escritorio que habéis creado, en plan que imaginaos que creáis un nuevo escritorio con otras dimensiones y estando ya en ese escritorio podéis coger y cerrar los anteriores escritorios que tengáis abiertos con el comando vnc server menos kill y el escritorio que queráis matar o cerrar. En este caso sería, por ejemplo, el 1. Le dais a enter y así es como se cierran, por así decirlo. Si no, la sesión de ese escritorio se permanecerá abierta y tendrás paralelamente varias sesiones abiertas. Otra cosa más. Siempre recomiendo que uséis el comando menos h para ver qué opciones te deja. Veis que realmente leyendo las opciones podíais haber sacado vosotros el problema que teníais. Así que nada más. No voy a enrollarme más. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros. Y os espero en futuros vídeos. Un saludo y hasta otra.